El Manchester City acabó con la felicidad de Liverpool este jueves. Los Citizens ganaron por un 4-0 con una tremenda efectividad y opacaron el título de los Reds ocho días después de haberlo conseguido. Aunque este partido ya no servía para definir nada en la Premier, sí era una oportunidad para que Liverpool demostrara ese buen juego que lo hizo campeón anticipadamente. Pero un tridente muy poderoso con Foden, Sterling y De Bruyne hicieron estragos en la defensa del equipo que dirige Jurgen Klopp. El primer gol llegó desde el punto de penal. Sterling cayó tras un agarronazo de Joe Gomez y el belga De Bruyne se encargó de cambiar la falta por un gol y celebrar el 1-0. El segundo tanto del encuentro fue de Sterling quien recibió un pase de Foden y mandó el balón al fondo de la red para celebrar nuevamente. El tercero del partido fue de Foden quien anotó el minuto 45 luego de que el Manchester City inventara una gran jugada colectiva para pasar a la defensa de Liverpool. El cuarto tanto del partido fue un autogol de Chamberlain quien quiso despejar un remate de Sterling pero terminó enviando el balón al fondo de su propia puerta. Pudieron ser cinco goles para el Manchester City pero el tanto de mares fue al minuto 90 en el acumulado y fue anulado por el VAR. No cambia nada en Inglaterra, el Liverpool es el campeón con uno de los mejores rendimientos y Pep Guardiola cumplió su promesa. Hacerle el pasillo de campeón al Liverpool y tratar de ganarle con todas sus fuerzas.